Hola, hola chicos, buenos días, saluditos y bendiciones para todos ustedes. El día de hoy, esta mañana, aún con frío, aquí estamos afuera de las instalaciones de Epic. Como ustedes saben, hemos estado posteando en nuestras redes sociales que Epic está contratando en estos momentos y estamos aquí con Valeria, que es una de las personas que trabaja en todo esto de que cuando ustedes vengan para llenar su aplicación y contrataciones, y ahorita vamos a hablar un poquito más de todas las oportunidades que hay, así que vamos a enseñarles un poquito más acerca de las oficinas de Epic, que están en lo que es el 245A de North Washington Highway. Para quienes conocen el área de Ashland, estamos casi al ladito de Petco, ABC y lo que es el Food Lion, así que vengan, síganos para que conozcan las instalaciones. Miren, esta mañana, para que ustedes vayan viendo, aquí al entrar está lo que es el Frontex, ¿verdad? A ver, preséntanos, ¿quién es quien nos va a atender cuando lleguen por acá? Hola, mi nombre es Sosiclina, te voy a entender y entender en español, ¿verdad? Sí, eso. Sosiclina está aquí para atenderles a todos ustedes en español, y por ahí también está Valeria, que les pueden ayudar si necesitan ayuda a llenar la aplicación en la computadora y todo eso, ¿verdad? Para que no tengan miedo de venir a llenar su aplicación. Asegúrense de venir porque están a punto de tener una contratación masiva, así que estén listos para venir a llenar su aplicación si ustedes están en búsqueda de trabajo. Valeria, ¿qué trabajos van a estar disponibles? Por los momentos nos dijeron que nos van a abrir más de 100 cupos en el área de queso, porque el warehouse es una distribución de comida, entonces no necesitan experiencia, solamente necesitan aplicar, venir y listo. Más nada. Nosotros los mandamos a certificar y ya, eso sería todo. Tampoco necesitan inglés. Hay muchas posiciones en las que no necesitan que ustedes hablen inglés, y hay muchas posiciones en las que si ustedes son bilingües, hay una oportunidad muy grande para que ustedes puedan agarrar ese empleo, ¿verdad? Como dices tú, va a haber oportunidad de empleo para más de 100 personas. Están a punto de abrir unas nuevas áreas. Esto es en la área de Rutherglen, ¿verdad? Correcto. Rutherglen, ahí están lo que es el warehouse, lo que es la bodega, en la que ustedes van a poder ir para si ustedes están ocupando trabajo. Así que vénganse acá a las oficinas de Epic. Les recuerdo, estamos en el 245 A de la North Washington Highway, así que aquí están Valeria y Saclina para ustedes que hablan nuestro idioma de español. Así que acá los esperan.